hay que rock con el pollo yo soy de todo loco y un reto de mamelón tarde pero por fin se viene el reto de la paleta más gigante del mundo la paleta de satanás jajajajaja y bueno amigos les comento rapidillo que el resumen es de aguantar 5 minutos en la paleta del océano pacífico según esto tiene el escobio vamos a ver que rollo vamos a ver que rollo con el pollo a la bestia vamos a proceder a abrirla vamos a proceder a abrirla vamos a ver que peda vamos a ver si siento que está muy pico vamos a ver como dice la doña viene bien ejecutada viene bien ejecutada mira para no perder tiempo mira aquí tengo un cronómetro aquí tengo un cronómetro no sé si lo alcanzan a notar no sé si lo alcanzan a no en salto ok sí no sé si lo al no sé si lo alcanzan a dar Ah, está fría. Está fría. ¿Para qué aguantaron cinco minutos? No. Mmm. La dieta ya está. ¿Ya está? Sí está brava, amigos. ¿Qué está brava? No cualquiera la aguanta. No cualquiera la aguanta. Si a mí. Si a mí. La siento. Dos, tres. Ok. Y como pueden ver, seis son jugos. Así es como mercha. Ya me quité los dedos para que no diga nada. Ay, no se lo ve los ojos. Pero vamos a aguantar los tres minutos o cinco minutos. ¿Qué dice? ¿Cuánto va? Dos minutos. Ay, su madre. ¿Qué dice? Sí. Se me hace terno. ¿Qué? Como que ya hoy quieren empezar a llenar los ojos, pero vamos a aguantar los 5 minutos. A ver si lo logramos. A ver si lo logramos. 3 minutos ya bajan casi, ya 3 minutos. La venta, no me imagino que pueda estar tan brava, ni respeto. Ni respeto, ni respeto. Pero tenemos que aguantar los 5 minutos. ¡Ay, su mecha! Vamos a ver. No voy. No, no, no. No, no. No, este es otro nivel. Este es otro nivel. está fría 4 minutos 4 minutos 1 minuto a su madre ah 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 ni puedo hablar ah 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 5 minutos 5 minutos ah 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 y no se les olvide seguirme en la próxima